Pese a las complejas circunstancias que atraviesa el país, la Unidad Empresarial de Base Gráfica Bayamo ha logrado mantener la vitalidad de las producciones y en 2021 logró cumplir sus indicadores de eficiencia. Por los resultados alcanzados en el cumplimiento de su misión y la labor sindical, esta entidad acogió la principal actividad de la provincia con motivo del Día del Trabajador de la Industria Ligera. En la ceremonia trascendió el compromiso de los trabajadores de esta UEB de continuar aportando a la economía nacional con resultados productivos concretos. Este 2022 también será complejo y difícil y para este primer trimestre, por la estrategia productiva prevista, ya se dispone de los aseguramientos que garantizarán los niveles de producción y ventas planificados. Independientemente de la situación que presente el país con el marco de importación de las principales materias primas, no hemos renunciado a las cifras inscritas en el plan de negocio y a partir de la creatividad, la innovación, las estrategias productivas y el empuje de este colectivo de trabajadores, estamos seguros que alcanzaremos esos resultados proyectados y a eso los estamos convocando. En la ocasión se entregó a dos trabajadores la distinción José Ramos Martínez, instituida para reconocer a hombres y mujeres que han laborado de manera ininterrumpida por 20 o 25 años en el sector y han mantenido una actitud destacada. La oportunidad también fue propicia para otorgar un reconocimiento al Buró Provincial del Sindicato de Industrias a nombre del Comité Provincial de la Central de Trabajadores de Cuba, el Buró Provincial del Partido y el Gobierno de Grama. Daréle a Díaz Borrero en directo.